Música Aquí va a estar el que quiera estar, sentenció el director deportivo de Monarcas Morelia, Heriberto Ramón Morales, luego de la salida de Joao Rojas y la misma intención que tuvo Jefferson Montero. En su primera declaración pública como director deportivo, Ramón Morales explicó la situación de los dos jugadores. Aquí va a estar el que quiera estar y de repente es bien difícil, ya lo he mencionado públicamente y lo vuelvo a hacer, es que quieren estar en el club, por respeto a la afición y por respeto a lo que significa esta playera. El director deportivo dijo que tanto Montero como Rojas se inquietaron por las ofertas y él no retiene a quien no quiera permanecer en el club. Fue anunciada que ya les he dicho que de repente de mala manera la de Montero, era porque en ese momento él también había manifestado ese deseo de dejar el club. Y en el caso de Joao Rojas es lo mismo, ellos se inquietan ante las ofertas. Reconoció que se quiso mantener la base de jugadores titulares, por lo que se extendieron ofertas de otros equipos. Sin embargo, solo dos de ellos atendieron las ofertas. Les tengo que decir que a los 11 jugadores que teníamos del plantel principal, les tenían ofertas. Y los que se inquietaron fueron solamente ellos dos. A partir de ahí nosotros, como premisa fundamental, es que quieren estar en el club, por respeto a la afición y por respeto a lo que significa esta playera. Dijo que los jugadores que no respetan a la institución se les da salida, como ha ocurrido en el pasado con algunos futbolistas. Sin embargo, Ramón Morales pidió a la afición que reconozca a los jugadores que sí están identificados con el club. Monarcas está a la espera de cerrar un elemento más de ataque que ocupará la plaza del Quinto Extranjero. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.